... Bueno, pues estamos de nuevo en Valencia y digo de nuevo porque llevamos toda la mañana con la Battle del Tinglao con el señor Pau Bosch, que no le hemos hecho entrevista porque estaba muy liado poniendo conos y gritando, porque no había micrófono y con Enrique Rubio, ex valenciano, lleva 6 años aquí ya o sea que prácticamente desde aquí así que bueno, pues estoy con ellos una vez más y esto malo no es aunque alguno piense que simplemente porque sean amigos aparte de deportistas van a salir más en los vídeos pero es que los dos vienen del europeo de colgarse una media de oro entonces si son pesados, es pa' bien de todos en un principio Enrique ha ganado media de oro del Campeonato de Europa en un principio, mientras no nos lo quiten medalla de oro del Campeonato de Europa de Slides en Derrapes y Pau Bosch ha conseguido su primera medalla de oro en un europeo que le ha costado un añito más pero por fin ha llegado esa medalla y ya tiene su primera medalla de Europa de Classic en este caso y en Battle tuvo una cuarta posición, si no recuerdo mal, quinta, una quinta posición y bueno, pues voy a ir preguntando uno a uno que os podéis acercar si no va a pasar nada si llevamos mucho, llevamos todo el, iba a decir todo el verano, todo el invierno juntos voy a empezar por Enrique, con permiso porque tú tienes muchas más medallas tienes, digamos ya has vivido esto muchas más veces de hecho tengo una pregunta un poco más picajosa para ti sobre tu participación en el europeo pero Pau, voy a empezar por él Pau, enhorabuena, lo primero Muchas gracias Tu primer europeo, la primera vez que por fin subimos a un campeonato internacional arriba del podium del todo y no sé, con el trabajo, con lo exigente que eres contigo mismo ¿qué puede significar para un deportista como tú por fin subir al podium? ¿Ese momento? Sí, a ver, yo aún no me lo creía conforme salía ya ibas viendo cómo iban quedando los demás competidores ya te vas creyendo un poco que ya han puesto a uno por detrás de mí ya tengo posibilidades de medalla, ya tengo posibilidades de segunda posición pero cuando anunciaron la primera posición fue eso, una locura la verdad mucho trabajo detrás de la pista de entrenamiento aquí en el tinglado con mis compañeros y bueno Bueno, yo en derrapes no pasa pero es verdad que en el caso de Classic como va saliendo la clasificación te vas viendo cuarto, te vas viendo quinto no sé, ¿en qué momento dijisteis hay probabilidades de podium? A ver, viendo la trayectoria un poquito de este verano en la competición de Conero yo me vería con probabilidad de podium ya y además que había estado manteniendo el nivel de rendimiento incluso había mejorado algunas partes de la actuación entonces yo tenía una expectativa de podium pero sí, como salía el tercero y en ese momento ya me pusieron el primero de los tres que habían salido y ya podía tener un bronce asegurado y después eso ya fue yendo en creciendo Bueno, pues nuestra más sincera enhorabuena supongo que la de toda España que al final por fin, aunque sabemos que tenemos al mejor patinador de Europa ahora aparte lo puede certificar es un crack, hay muchísima gente que está detrás de todo esto porque Pau también tiene sus compañeros que él se entrena a sí mismo tiene, pues bueno, a muchos compañeros y a muchos de sus alumnos que le apoyan y a veces no es tan importante el que nos justo nos estén corrigiendo sino el más el sentir apoyado y la selección española en Valladolid pues bueno, yo creo que arropados estábamos Un 10, la verdad es que un 10 en el equipo que tenemos en España La selección española hizo todo lo que tenía que hacer la verdad que Rolling Lemus hizo, organizó un evento perfecto y está todo, todo, todo en donde tenía que estar para que hasta Enrique Rubio volviera a ganar una medalla y digo porque ya está porque Enrique sabe perfectamente y estuvo preparando con nosotros la fase bueno, la semana anterior, la previa y le pusimos hasta el mismo suelo para que pudiera hacer un derrape que quizá haya sido el que marcó la diferencia porque no empezaste bien las rondas Sí, sí, la verdad que calentando el día anterior y ese mismo día iba todo súper, súper fluido me sentía súper bien y fue llegar la primera ronda y eso de empezar tú la competición porque directamente el primer derrape fue mío y ya fue como wow parece que las piernas de golpe se te han cansado y estás ahí un poco pesado y es como pero por qué o sea, si iba tan bien la semifinal no fue todo lo bien que podría haber ido pero bueno, pasé primero aparentemente sin problema ya que los otros dos tuvieron que disputarse el segundo puesto con un best trick y luego en la final sí que empecé normal el primer derrape bien y había cambiado el back punta de orden y salí el segundo y rodillazo en el suelo En ese momento mis cámaras que estaban ahí y todo el mundo temía lo peor porque realmente el nivel es muy alto lógicamente los rusos que además son amigos encima que lo habláis tú llegaste a ese último derrape diciendo no estoy arriba no sé cómo estaba la presión en ese momento pero... Sí, después de haber fallado el segundo derrape y el que era un back en punta era como vale pues a partir de ahora es supervivencia y a intentar mantener las posibilidades hasta el último momento y así fue tercer derrape bien sin problema el cuarto se salvó no fue una maravilla pero bueno y ya cuando llegó el quinto era o hago un back en punta que la tensión, la presión o sea, si hago un back en punta no voy a poder parar eso en la vida o probamos con lo que para... llevaba toda la semana bueno, y llevaba más de dos años intentando meter en competición oficial que era un cross 8 y ya lo había probado en semis ya había salido el gulero y al final dije pues mira, o sea hemos apostado por este derrape en este europeo así que vamos a ello y salió mucho mejor de lo que en ningún momento podéis imaginarme Habla en plural porque en la grada bueno, en la grada en la pista al final muchos no lo veían pero estaba parte de Laura compañera estaban sus compañeros de competición pero estaba también Modana Hotzko que estaba como técnico de la selección española yo supongo que ahí quieras o no un deportista porque Pau lo lleva todo muy medido y bueno no puedes cambiar un clásico en último momento pero Enrique sí que en un momento podías pedir consejo yo creo que la figura de tu compañera como técnico de la selección ahí ¿apoyo al menos? ¿que te apoyo en la decisión? Sí, sobre todo mucho apoyo en el simplemente estar ahí personalmente y sobre todo o sea Dana o sea en ese momento quien toma la decisión eres tú por supuesto pero sí que sirve para reflejar y poder escuchar desde fuera lo que estás teniendo en tu cabeza para decidir de manera más más correcta y la verdad que la decisión fue fue la correcta y el grito después luego lo iba a decir exactamente que yo creo que Pau terminó el clásico y respiró yo me gustaría ver si consigo la repetición de justo cuando termina se rebaja tres kilos de ahí y hace se le ve desde lejos repasar porque sabes que ha salido bien que a partir de ahí están manos de los que faltaban por salida de pista que eran ¿cuántos? ¿tres después de ti? dos sí, faltaban dos italianos creo que eran Valerio y Guzlandi a Guzlandi venías de ganarle en Conero o sea que ahí en cierta manera tenías más tranquilidad y bueno pues solo preguntaros ahora dos cosillas más una cada uno que es lo siguiente es un mundial nos tienen que esto es lo mismo siempre nos tienen que preseleccionar tenemos que pasar la preselección no se puede dar nada por hecho pero dos campeones de Europa en principio deberían de ser la representación de nuestro país pero el campeonato de Europa era ya un preámbulo de lo que puede pasar en el mundial de Argentina a finales de octubre de 2022 principios de noviembre de 2022 yo creo que no va a tener nada que ver el nivel que se abre a nivel mundial en cuanto a slalom con toda la parte asiática es brutal y va a ser eso una batalla campal además que en caso de slalom Artem Puzanov y los tres italianos van a ir a muerte y yo me incluyo también en esa batalla bueno conociendo a Pau objetivo primero objetivo conseguido es ir a un mundial que ya había ido a un mundial con una sexta posición ¿puedo recordar? cuarta posición ojo embate al final fue ¿no? pues se va a exigir un montón para estar arriba y ahora le preguntan ¿qué es lo mismo? para el mundial más o menos este europeo ya se puede ver hacia donde tiene a los demás o faltando chino japonés vamos los asiáticos va a ser un campeón del mundo diferente al europeo no no tiene nada que ver porque aquí o sea sí que es verdad que en la semifinal pues ya me tocó un grupo difícil que podíamos estar tres de nosotros en la final pero en un mundial es que desde cuartos ya es pelear por cada plaza por cada sucesión a la siguiente ronda porque los chinos están muy fuertes los tailandeses y después de la cuarentena y del covid no sé quién más ha podido dar la sorpresa y sí porque normalmente cuando hay mucha continuidad vemos competiciones vemos instagram vemos lo que están haciendo otros que al final siempre colgamos algo y ahora puede faltar alguna sorpresa por ahí y lo último que os voy a decir es los dos tienen que preparar he oído a Enrique decir que tiene hasta preparador físico ahora por lo tanto apostamos por el mundial físicamente vas a hacer algo diferente tú te vas a entrenar a ti mismo no a ver yo este último año sí que me he estado preparando a nivel nutricional psicológico y físico y lo que he estado aprendiendo es ponerlo en práctica y potenciarlo más así que en cuanto a eso puedo estar un poquito más tranquilo y nosotros estamos tranquilos porque con estos dos campeones de Europa con toda seguridad chicos nos los acercamos un poquito porque yo soy muy afortunado he de decir porque hasta ahora he trabajado con ellos en muchas ocasiones y bueno no es la primera vez que estoy en las cámaras delante de la cámara con ellos porque al final como lo tengo que ir haciendo entrevistas ganan medallas pero creo que nos vais a ver juntos más de una vez no porque yo vaya a ponerme a patinar ni bien ni mal ahora pero sí porque creo que tenemos algo en común no sé si quieres hacer algún comentario sí bueno tenemos un proyectito entre manos que que ya veremos a ver cómo sale uno ha dicho que ya veremos y tú tenemos un proyectito entre manos sí que saldrá estar atentos pues aquí estamos los tres si atáis cabos a lo que nos dedicamos cada uno más o menos pues a lo mejor podéis atar cabos pero yo creo que en unos tres meses podremos sacar con la luz a lo mejor chicos enhorabuena a los dos por el campeón de Europa vamos a por el mundial empieza el 2022 y vamos a tope un saludito a todos hasta luego muchas gracias